Géminis, amor, Estados Unidos, Norteamérica. Géminis, United States of America. Les aparece Géminis la carta de Nueve Bastos. Se hace referencia a Géminis aquí en 2023 en Estados Unidos, Norteamérica. Tú entenderás que con tu esfuerzo, tu perseverancia, tu dedicación, podrás dar todo eso que hay en tu corazón. Podrás Géminis compartir todo eso que está en ti. Para de esa forma, para de esa manera entender, poder comprender que si siembras amor, recibirás bendiciones celestiales. Recibirás alegría, recibirás ternura. Si siembras amor, seguramente terminarás recibiendo bienestar. Géminis, en el 2023 en Estados Unidos, Norteamérica, en el amor, entiendes que salir a bailar, salir de compras con tu pareja, es algo que lo sostiene. Es algo que a ambos los puede llenar de dicha. Es algo que a ambos realmente, verdaderamente los puede llenar a ustedes dos de bienestar, de entusiasmo, de alegría y de buena voluntad para su vida. Géminis, en el amor, obviamente tú entiendes que en la casa, cada quien tiene que tener su oficio. Eres Géminis como sumamente organizado, sumamente disciplinado. Entiendes que cada quien en el hogar tiene que tener su función, tiene que tener su misión, su actividad a realizar. Más sin embargo, a ti te gusta supervisar, que todo vaya bien. A ti te gusta, Géminis, supervisar, que todo marche de buena manera, que todo marche, Géminis, de muy buena forma. Géminis, en el amor, en el 2023, cuando a tu pareja podrás ser romántico, podrás darle un presente, un pequeño detalle, un pequeño regalo que le haga entender, Géminis, a tu pareja, que son el uno para el otro. Que juntos pueden surgir, que juntos pueden avanzar, que juntos pueden luchar para encontrar la felicidad y el entusiasmo que ustedes merecen para su vida siempre. Géminis podrán, como ritual de llama gemela, ponerse a ver las estrellas juntos, abrazarse, soñar con todo aquello que desean para su vida. Encontrarse con toda esa alegría que ustedes desean para su vida, para entender, Géminis, que prácticamente, que técnicamente, son el uno para el otro. Se podrán abrazar sintiendo que, estando abrazados, estando juntos, hay bienestar para ambos y así son verdaderamente felices. Soñando con estar unidos, soñando con estar juntos siempre. ¿Recuerdas, Géminis, estas fueron tus energías generales en el amor para el 2023? Si tú deseas, Géminis, lo que sería tu consulta específica personalizada en el amor, puedes solicitar al WhatsApp más 58-0416-944-2854. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Amén.